¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a enseñar a hacer un platillo fuerte para la cena de Navidad o de Año Nuevo. Y lo que vamos a hacer es seitan, que es carne de gluten. Y lo vamos a hacer relleno de un picadillo de nuez con zanahoria y gravy vegano por encima. Ahora para empezar con la receta vamos a nuestros ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es el picadillo. Y para esto vamos a necesitar dos zanahorias ralladas, un octavo de taza de aceitunas que yo utilicé con pimiento, un cuarto de taza de pasitas y 100 gramos de nuez picada. Ahora para la salsa vamos a necesitar más o menos un cuarto de cebolla, tres dientes de ajo, un tomate, puré de jitomate, una cucharada de levadura nutricional, media cucharadita de comino, una cucharada pequeña de salsa inglesa, una cucharada pequeña de líquido para ahumar, una cucharada grande de salsa de soya y media cucharadita de pimienta negra molida. Esto lo vamos a poner todo en la licuadora y así vamos a preparar nuestra salsa. Y ahora vamos a poner este líquido a que se caliente en un sartén. Así, pero tengo que decirles la verdad. Perdí mucha filmación de esta receta. Pero no se preocupen, se las voy a platicar de todos modos si vamos a tener video de cualquier manera más adelante. Y para que no nos sintamos tan mal, porque digo, al menos yo me sentí muy mal por todo lo que perdí. Perdí como, no sé, como la mitad de la grabación. Vamos a poner un santa bailando. Santa nos va a poner felices. Y esta partecita de la receta que es pequeña se las voy a escribir. Y esto es lo que voy a hacer con todas las partecitas que nos faltan. De todos modos va a quedar claro cómo lo vamos a hacer, no se preocupen. Bueno, entonces, continuamos. Estábamos en que vamos a poner la salsa en un sartén y luego le vamos a ir agregando después de un par de minutos la nuez picada, después las pasas, luego las aceitunas y al final las zanahorias. Cada ingrediente lo vamos a dejar de dos a tres minutos en el sartén y lo vamos a poner tapado. Si sentimos que se está pegando un poco, solo le agregamos un poquillo de agua. Y bueno, va a quedar más o menos así. Ya es como un revortijo, un picadillo. Ahora, para preparar el seitan, pues vamos a empezar por los ingredientes. Básicamente son dos. Vamos a necesitar harina de trigo. Yo ocupé harina integral y también vamos a necesitar agua. Ocupé casi un litro. Y básicamente lo que vamos a hacer es verter nuestra harina en un bowl. Y poco a poco lo vamos a ir integrando con el agua. Una vez que tengamos ya integrado nuestro seitan, lo que vamos a hacer es meter... El bowl con el seitan al refrigerador y lo vamos a dejar ahí por una hora. Después de la hora, cuando lo saquemos, vamos a poner nuestro seitan sobre un colador y lo vamos a llevar al grifo. Y entonces lo vamos a empezar a lavar. Lo que estamos tratando de hacer es de separar toda la harina del gluten. Porque lo que nos interesa es el gluten en realidad. Con el gluten es con lo que se va a hacer la carne. Y entonces lo vamos a estar lavando sobre el colador entre 10 y 20 minutos. Hasta que ya el agua que nos salga sea casi transparente o transparente. Y vamos a darnos cuenta que se va a reducir la masa. El agua que ustedes están filtrando, esa guárdenla porque la pueden ocupar para hacer un caldo o una crema o cualquier tipo de sopa. Ya nada más a esa le agregan verduritas y listo. Y bueno, pues ya que tengan ustedes esta masa filtrada, la van a tratar de exprimir con sus manos. Para que quede, pues como más compacta. Y entonces la van a colocar sobre otro recipiente. A este le vamos a agregar todas las especies que nosotros queramos. Y ya que la tengan bien condimentada, entonces la van a colocar sobre un par de hojas de plástico. De este plástico de papel PVC. Y entonces lo van a expandir bien con sus manos. Nos vamos a imaginar que estamos haciendo sushi. Y entonces bien expandidito sobre la hojita. Y ahí encima le van a colocar el relleno. Y entonces ya después nada más lo van a enrollar, lo van a enrollar. Y van a amarrar el plástico. Les va a quedar algo así. Ahora esta que ven en pantalla, pues ya estuvo en la vaporera. La idea es que lo pongan por 20 minutos de un lado. Y luego lo voltean y lo ponen 20 minutos del otro. Espero que sea más claro ya viendo el asunto del plástico. Cómo es que tiene que quedar. Y después nada más lo vamos a desenvolver. Y lo vamos a pasar a un platoncito apto para el horno que esté previamente engrasado. Yo engrasé con aceite de aguacate, pero pueden ocupar el que quieran. Y ya nada más lo meten al horno. Primero lo vamos a meter como 10 minutos. Y luego lo vamos a sacar y le vamos a poner encima el gravy. Que es este que están viendo aquí, que ahorita les voy a enseñar la receta de este. Y ya que le pusieron la mitad del gravy que preparamos, lo volvemos a meter al horno. Y entonces va a estar ahí otros 20 minutos. O sea, la idea es que esté media hora dentro del horno. Ya cuando lo saquemos, pues va a haber absorbido parte del gravy y va a estar como caramelizada la parte de arriba. Ahora sí, para hacer el gravy, pues lo que vamos a necesitar es margarina, margarina vegetal. Y vamos a ocupar en total 3 cucharadas. Primero vamos a poner en el sartén 2 cucharadas de la margarina a derretir. Y ya sobre de esta vamos a agregar más o menos media cebolla picada con 3 dientes de ajo. Lo vamos a estar ahí pues dejando que se sofría. Y después le vamos a agregar un poco de agua para que quede más líquido. Y aquí yo lo que le puse fue albahaca, pero también pues hay que ponerle los condimentos que uno quiera. Le pueden poner sal, le pueden poner pimienta. Después lo que hice fue pasar esto a una jarra para poderlo licuar. Con una de estas licuadoritas que son de mano. Y ya que quedó todo bien integrado, entonces lo regresé al sartén. Esto todo el tiempo se tiene que seguir calentando. Y luego lo que hice para espesarlo fue agregar maicena. Le puse una cucharada grande y pues lo estuve disolviendo ahí un buen rato. Hasta que me gustó la consistencia que quedó. Tiene que quedar más, pues más espesa. Pues ahora sí que tienen las tres recetas. Ya pueden tener su plato fuerte. Seitan relleno de picadillo de nuez y zanahoria. Y entonces sí, a partirlo y a emplatarlo. Y entonces sí, a partirlo y a en las tres recetas. Y entonces sí, a partirlo y a las tres recetas. De-li-cio-so De-li-cio-so